El paisaje urbano de Cursi se ennoblece por la presencia de grandes áreas verdes, importantes lugares de reunión y agregación social de la comunidad. El parque Antonio Chezza se encuentra en el sudeste del pueblo y está dedicado al sargento de los Carabinieri, medalla de plata para el valor militar. El brigadier Chezza, originario de Cursi, murió a las tempraneras de 26 años, mientras enfrentaba a un matón armado en un jardín público en Potenza en julio de 1990. El parque está decorado con diferentes esculturas artísticas hechas usando la preciosa piedra local de leche. La memoria de los muertos en la guerra la celebra la comunidad de Cursi en el Parco del Lerimembranche, un área verde ubicada cerca del centro de la ciudad. El monumento de piedra muestra en sus lados los nombres tallados de los soldados de Cursi que cayeron en las grandes guerras, en memoria de las generaciones futuras. Los espacios públicos se utilizan para organizar manifestaciones y eventos comunitarios, representando para el pueblo un lugar importante para la cultura y la promoción de la agregación social multigeneracional. La Comunidad de Cursi ¡Gracias!